Nos toca en el mitrán con un debut que hoy es Rayas Melio y estamos en Violeta, que es el personaje. No hace falta presentarla a ella y es de las marísimas. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Muy contenta, la va. El delirio que es el Rayas Melio, creado por Raúl Martín, mi amigo, mi hermano de toda la vida. Es una obra, que es dirigida por el señor Acesario, un director maravilloso, un señor de amor. ¿Cuánto hay de Violeta en este personaje? O sea, Violeta y Nani, ¿cuántas hay de decirla? Bastante. Yo creo que Raúl me sorprende. Es una obra también hecha, está hecha con el sentido de mi boca, con el buen sentido de mi boca. Y es una obra para toda la familia, que es lo que pasa que en Violeta sucede diariamente. Raúl lo hizo de una manera así, muy aérea, sobre todo. Vamos a estar todos los sábados, 20, 30, acá, en el mitrán. Para toda la gente, los invitamos, hay promociones, ven, vengan, 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 vengan. Hay dos por uno, hay muchas ofertas y además se van a venir a venir a divertir, ¡mucho, mucho! Muchísimas gracias por tener un desafío nuevo para mí, para Violeta, pobrecita.